¿Y al colectivo de actrices le gusta o no cuando apoya las denuncias? Sí, sí me gusta. Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres, no las considere mujeres. Claro, que no apoyan a todas. No. ¿Qué decís? No, tiene un sesgo partidario indudable, inocultable. Digo, porque ni una menos significa ni una mujer menos muerta. Claro. Y cuando mata a una mujer policía no dice nada, entonces ¿cómo es el asunto? ¿No? Las mujeres son todas mujeres. Sí, sí. O porque tienen un oficio donde se juega la vida, si la mata no son mujeres, no merecen ningún reconocimiento. No, este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas.